Vamos a citar la mañana, está precioso No, no, está caliente esta laguna Está muy fuerte No creo que sea que estuviera tan caliente, tan temprano Estaba procurado a levantarse temprano y verás Pero esto está Esto quedando ahí cerquita Ahí le se está dando Pero el agua está La verdad que está muy caliente Está muy lindo todo Esto lo vamos a extrañar cuando lo vayamos No, 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 no